Mi nombre es Benjamín Barros. Como dirigente sindical fui elegido en el año 82 hasta el año 96, durante 14 años. Mi labor fundamental fue juntar a los trabajadores frente a la empresa para conseguir bienestar a través de negociaciones colectivas e inicialmente a través de pliego de peticiones. Creo que se hizo una buena labor fundamentalmente por ser un sindicato unido. Éramos un solo sindicato y con el concepto de unidos somos fuertes y a los fuertes se les respeto. Corrían los años 40 en un Santiago que se despoblaba de casas habitacionales y se abría con acelerado camino hacia el comercio, la industria y la banca. Cuando la legislación lo permitió y la crisis laboral de la época lo hizo ineludible, los trabajadores bancarios encabezados por el Banco de Chile empezaron a fundar sus primeras organizaciones sindicales. En una de las oficinas de Ahumada 251, Edgardo Mas Jensen, un solitario trabajador y con solo 23 años, iniciaba su causa por la defensa de los derechos de los trabajadores bancarios. Este se transformó en un líder indiscutido que inspiró a todo el movimiento sindical de la banca chilena. Mi nombre es Fernando Copaitic, soy trabajador del Banco de Chile y he sido y soy dirigente sindical de este banco por 39 años. Estamos los comedores del Banco de Chile y estos comedores, en lo personal, me traen muchos recuerdos de las asambleas masivas que se hacían acá en los procesos de negociación colectiva que la trabajamos en conjunto todos los sindicatos chile en este banco. Debo reconocer la calidad de los dirigentes antiguos que fueron los percursores del sindicalismo en el Banco de Chile. En 1948, el presidente Gabriel González Videla impuso la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, llamada también Ley Maldita. Nacida bajo el signo de la Guerra Fría, declaraba un sinfín de restricciones a partidos políticos, a las libertades individuales, sindicales y de prensa. Es así como diversas organizaciones sindicales de la banca debieron entrar en receso por muchos años. Fui 19 años funcionario del banco, en distintas secciones del banco. También durante esa etapa, durante nueve años fui dirigente sindical y me tocó vivir distintos episodios muy importantes para la vida del banco. Conozco y conocí el banco, la empresa, conozco y he seguido conociendo el trabajo de este sindicato y de muchos sindicatos donde hay, o trabajadores, con voluntad de querer resolver adecuadamente los problemas. Existimos hace 60 años. Durante este tiempo nos ha tocado participar en los hitos más importantes y significativos del banco. En momentos difíciles, colaboramos para sacar adelante la institución. Muchas veces, las situaciones y el contexto laboral nos han situado en posiciones dispares con el banco. Otras tantas primó la voluntad, la coherencia y sabiduría mutua. Sin embargo, siempre hemos sabido avanzar hacia un objetivo común. Hemos tenido también la capacidad de adaptarnos y anticiparnos al fluctuante cambio del mundo laboral y de ponernos de pie ante las adversidades del banco y del país. El diálogo franco y directo con nuestros socios y con el banco nos han permitido abrir espacios de conversación con resultados que van más allá de los propios procesos colectivos. Contarles que tengo un vínculo muy estrecho con el sindicato. Ellos para mí representan mucho. Han sido de gran apoyo, contención y constante preocupación por mí y por mi familia. A principios de año decidí cambiarme de sindicato ya que sentía que en el que estaba no me representaba. Después de mucho averiguar y muchos comentarios positivos me recomendaron el sindicato del banco de Chile y he estado muy feliz desde cuando me uní porque me han dado un apoyo incondicional que ninguno de los sindicatos sé que no puede dar. Y me encanta por su solidez, por todos los bonos que ellos van trabajando para que nosotros lo obtengamos. Y en mi caso la indemnización ya que llevo más de 25 años trabajando y sé que ellos siempre van tratando de conseguirse más cupos, más cupos. Y por todos los beneficios, tanto para mi hija, los aportes al jardín infantil, los aportes de nacimiento. Y espero que el sindicato cada vez vaya mejorando. Quienes hoy conducimos esta organización tenemos por responsabilidad mantener los valores y principios de quienes nos entregaron la investidura de este trabajo gremial. Iniciado el año 1941 por Edgardo Mas y refundado el 23 de febrero de 1963 por otros valientes directores. Ellos nos trazaron el camino que le ha dado la identidad a nuestra organización hasta nuestros días. Existimos para brindarte apoyo y asesoría, para darte contención y guía en tiempos de incertidumbre, para darte momentos de alegría y de sana entretención. Estamos para aconsejarte, para mostrarte que hay distintos caminos y soluciones. Y finalmente, existimos porque eres parte de nosotros y de nuestra historia. Un sindicato formidable, que se preocupa siempre de sus socios, que siempre está preocupado no solo de nosotros, sino que también de nuestro grupo familiar. Un sindicato que está atento a cualquier consulta, duda o problema que nosotros podamos tener. Y también como jefe de operaciones, contento porque la mitad de mi equipo en realidad también está en el mismo sindicato. Agradezco la gestión de este gran equipo, ya que en cada negociación podemos lograr y ver que conseguimos grandes logros y grandes beneficios para nosotros. Trabajo en Banco de Chile hace 20 años. Soy funcionaria y soy socia de este sindicato desde mis inicios. Un sindicato que he visto que ha evolucionado hacia un rol social. Un sindicato que ha evolucionado para el bienestar y el progreso de cada uno de nosotros, tanto en lo laboral como en lo personal. Un sindicato que está atento a cada uno de nosotros, en donde nos hace sentir que somos súper importantes y que es importante nuestra participación aquí. Así que gracias al sindicato por tanto esfuerzo y tanto trabajo para nosotros. Cuando empezamos, los sindicatos no teníamos absolutamente nada, muy poco. Y hasta el día de hoy, los beneficios que tenemos los hemos logrado gracias a las negociaciones y a los dirigentes que han estado con nosotros. Los beneficios son múltiples. Nuestros socios no solo disfrutan de las ventajas de mejorar sus condiciones laborales y proteger sus derechos. También de una variedad de actividades recreativas, informativas, eventos y convenios con distintas instituciones. Todo esto nos convierte en un aliado fundamental para nuestros socios, socias y sus familias. Vivimos una realidad cambiante en nuestro mundo, el de las finanzas. Las nuevas tecnologías están transformando la forma en que operamos. Eso significa adaptarnos y estar preparados para enfrentar los nuevos desafíos que se presentan. Es esencial que nos mantengamos actualizados y adquiramos nuevas habilidades y herramientas necesarias para sobresalir en este entorno en constante evolución y cambio. Debemos entonces velar porque esta transformación digital se haga en justo equilibrio con el derecho pleno al trabajo, brindando el debido resguardo de las condiciones laborales vigentes. He sentido el apoyo en los momentos de alegría personales y en los desafíos profesionales que he tenido en este tiempo. Por eso, en estos 60 años, quiero darles las gracias a Sindicato por estar siempre como respaldo a nosotros y hacernos sentir parte de una gran familia. Para estos 60 años, felicitarlos también. Y eso quiere decir que la Vega se ha hecho bien y seguir en su senda de apoyo a nuestros socios. Siempre he estado asociado al Sindicato y quisiera, en estos 60 años de vida, Sindicato, dar un afectuoso saludo en estos años de vida que tiene. Una tremenda satisfacción en lo personal y familiar por disfrutar de los beneficios, la comunicación directa y abierta con nuestro sindicato y invitar a cada uno de ustedes a participar activamente y, más que nada, desearle a cada uno de ustedes felices 60 años. Me siento feliz de que el Sindicato esté de cumpleaños. Le deseo de todo corazón un muy feliz cumpleaños, que siga cumpliendo, pero mucho, mucho, mucho más. Y gracias por todos los beneficios que nos dan. Hoy, a más de 60 años de nuestra existencia, en los corazones de aquellos valientes fundadores, dirigentes y socios del sindicato, la emoción sigue viva. Su valentía y determinación han dejado un legado perdurable que recordamos con gratitud y admiración. Este manifiesto es un recordatorio poderoso de que cuando nos unimos y trabajamos por metas colectivas, podemos lograr cambios significativos y construir un futuro mejor para todos. Celebremos juntos estos 60 años de existencia y renovemos, además, nuestro compromiso de seguir adelante. Sigamos trabajando unidos para construir un mundo laboral más justo, equitativo y siempre, pero siempre, más humano. Sindicato Banco de Chile. Existimos por ti.